Franco Ponce de León también, estamos escuchando las distintas campanas, ahora va a ser Carlos Suárez sobre esta cuestión que tiene que ser importante, porque más allá que vos decís, a ver, ¿cuánto significa 82 millones de pesos hoy? A 15 pesos el dólar, y bueno, en cuanto a eso, tenés que hacer los cálculos aproximados y termina siendo, qué sé yo, 4 millones de dólares, si no me equivoco, 3 millones de dólares. Entonces, digo, es una cuestión, digamos, que vos tengas en cuenta de lo que significa el gasto en la municipalidad, en qué se termina gastando, en qué se termina gastando en la municipalidad, y es clave lo que vaya, lo que suceda, digamos, en el Consejo Municipal. Carlitos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Bien. Bien, bien, gracias por la invitación. ¿Qué es lo primero que se tiene que tener en cuenta cuando se le va a dar justamente un crédito, otro crédito de los tantos que ya ha tenido justamente la municipalidad, porque no es la primera vez que se endeuda? Con Valvarreis se endeudó, con Barleta se endeudó, hoy con Corral se endeuda. ¿Qué es lo primero que se le tiene que decir a la gente, por lo menos en tu paladar, por dónde pasa el control de los gastos? A ver, primero decir que se toma deuda frente a una necesidad, parece que este ha sido, obviamente, el motivo que ha llevado adelante varios pedidos, recuerdo algunos particularmente que tienen que ver concretamente con equipamiento, en algún momento del municipio, y que es un empréstito que el Consejo autorizó. En estas circunstancias particularmente, el Ejecutivo nos está pidiendo un préstamo que tiene un destino muy concreto, y digo esto a razón un poco de lo que comentabas antes de que comparte este espacio con ustedes, en relación de que hay otros acuerdos, que está el acuerdo capital, que está, digo, lo primero que tenemos que hacer es no mezclar manzanas con pera, digamos, y me parece que esto un poco también es lo que ha buscado el Ejecutivo cuando dice, nosotros necesitamos 82 millones de pesos para hacer frente particularmente a la reconstrucción de la red vial. Y digo, esto tiene dos cuestiones, primero que no mezclar pera con homo, porque digo, lo del acuerdo capital, que es un muy buen acuerdo, y me parece que se están materializando diferentes instancias por la cual se va cumplimentando de parte del gobierno provincial las acciones que el acuerdo significan para la ciudad de Santa Fe, digo, es un carril. Un carril que de paso, obviamente, ese acuerdo no contemplaba lo que significaba el impacto del niño en la ciudad de Santa Fe. Y digo, y después la otra cuestión es que es fácil, y esto también los consejales de la oposición entiendo, lo saben por lo menos, que es fácil, más fácil controlar cuando el empréstito tiene un fin determinado. Digo, de paso el empréstito tiene un detalle acerca de obras que se van a llevar adelante, que particularmente, si para quien no lo sepa, está todo destinado a las calles. Digo, alguna parte será repavimentación, de hecho se hicieron aportes de los concejales de la oposición con relación al material con el que se repavimenta, que en algunos tienen que ver con bacheo, que en otros tienen que ver con estabilizado de calles de tierra. Se estableció un criterio que las tareas empiecen y se prioricen por los lugares por donde pasa el transporte público, cuestión que entiendo en términos generales se comparten. Después, estamos en un proceso de discusión en el cual los concejales, particularmente la oposición, van requiriendo información en razón de otros empréstitos, cuestión que yo podría decir, la verdad que no tiene mucho que ver con este empréstito, pero sí es cierto que tiene que ver con la tarea de control que lleva adelante el Consejo Municipal, y está muy bien que así sea, y entiendo también que en eso se va satisfaciendo de parte del Ejecutivo demandas que se van teniendo y que van acercando posiciones, quizás no en razón de este empréstito, pero sí en razón de cómo se gastan los dineros públicos. ¿Qué es lo más probable que suceda? No, yo entiendo que nosotros vamos a avanzar en lograr la autorización para que el Ejecutivo pueda contraer esta deuda. Indudablemente allí puede haber una valoración de tiempos que sea distinta, ¿no? Es cierto que nosotros planteamos con mucha fuerza que cuanto antes podamos hacer esto, antes vamos a tener las soluciones, porque esta es la realidad, porque digo, hay tiempos que no dependen del Ejecutivo, digo, que hay que cumplir. O sea, esto es una autorización para obtener un crédito. Paso segundo es ir a buscar el crédito, es decir, quién nos va a prestar. Y una vez que definimos quién nos va a prestar, hay que poner en marcha los mecanismos de licitación para llevar adelante las obras, que también tienen plazo administrativo, que son tiempos, ¿no? Y que la verdad que representa por allí cuando uno dice, bueno, pero ¿cuál es la diferencia entre una semana y la otra? Y para todos seguramente no es mucha, pero sí es cierto que cuando la diferencia entre una semana y la otra, sí pasa cuando uno dice, pero mira este bache, lo tengo acá, ¿y qué hago? Bueno, entonces ahí es donde uno dice, ¿por qué no lo arreglaba la semana pasada? Porque no teníamos crédito, digo. Pero bueno, los tiempos, es cierto que nuestros tiempos también, yo respeto mucho lo que son los tiempos para poder discutir esto y para que en definitiva salga lo más acordado posible, porque entiendo que al final del camino es una buena noticia para el vecino. Y también entiendo que tiene que ser una buena noticia para el vecino, que los concejales se preocupan, algunos por trabajar fuertemente para que el empréstito salga lo antes posible, y otros por discutir ese tiempo pidiendo información, pidiendo que se pueda saber qué se hizo con los créditos anteriores. Bueno, estamos en ese momento, digamos. Yo creo que al final nosotros vamos a lograr este empréstito, así que bueno, ojalá que sea lo antes posible de nuestra mirada. Igualmente, con el tiempo que se marcaba recién, y se lo venimos preguntando a otros concejales también, no creo que sea antes del receso, concejal. Nosotros hoy estamos trabajando para tratar de llegar a las sesiones ordinarias, digo. Entiendo que también existe el mecanismo de sesiones extraordinarias para que podamos darnos algún plazo más de discusión. Bueno, esto dependerá un poco también ahí sí de la voluntad de todos los concejales. Yo digo lo que estamos planteando del interbloque con relación a los tiempos de trabajo, y tienen que ver con esto que decía, que para nosotros es la verdad que prioritario poder avanzar en esta cuestión. Digo, no por nosotros, ni siquiera. Es una cuestión que entendemos, cuanto antes se resuelva el estado de las calles, me parece que es mejor para todos. Y después otra cosa que creo que ya lo dije en este programa, y también es importante repetirlo, porque hay que ser, digamos, obtenido la autorización, obtenido quien nos preste el dinero, e incluso puesto, digo, la licitación en marcha, después hay que hacer un trabajo. Y en algunos casos ese trabajo es un trabajo complejo, porque imagínate que la magnitud de la reparación que se está planteando hace que haya que tener cortes en muchas calles, estas situaciones seguramente ya en un tránsito complicado como el que tenemos en el micro, en el macrocentro, y en las avenidas troncales, digo, se va a acrecentar el nivel de dificultad en pos de un objetivo que está bueno, pero es cierto que en el momento de las obras son dificultades que la sortida tiene que sortear. Ahora, ¿no te hace ruido, Carlitos, que Corral pida el 82 millones de pesos que no tiene, y por ejemplo en los últimos dos movimientos que hizo, son un viaje a Francia que se gastó 300 lucas más o menos, pagado por la municipalidad, y también 500 mil pesos de un reclamo del tren urbano que es algo que ya lo hemos hablado con vos miles de veces en este programa y en otros, parece como que es el capricho del intendente, 500 mil pesos que aparecieron ahora que quiere cobrar una empresa que es la empresa Recreo, digo, son 800 mil pesos, es el 1% de lo que pide de endeudamiento, está bien, pero es dinero. Sí, digo, yo hago una distinción con relación a lo del tren urbano, bueno, nosotros tenemos en el Consejo pedido informe con relación, no nosotros sino la oposición, pero es material que nosotros vamos a acceder acerca de ese gasto vinculado a que está, porque esta es la cuestión. No está claro que después hay apreciaciones, y yo respeto todas, distintas con relación al tren urbano, y bueno, ya la verdad que después de tanto tiempo, esa circunstancia, me parece que exige un abordaje distinto para que no termine pareciendo el capricho de nadie, sino realmente como en algún momento se planteó. Yo creo que tendríamos que ser realmente hipócritas si decimos que no duele un poco las contradicciones de que vos tenés plata para poder gastar en un viaje a Francia con 7 personas, más 500 lucas, son 800 mil pesos, el 1% de lo que vos, pero con 800 lucas, y haces baches. Por eso, Rodríguez, lo que digo es lo siguiente. Pero del otro lado, también, digo, no puedo estar en contra de la evolución del transporte en la ciudad, o sea, no estoy en contra del tren urbano. Eso con relación al tren urbano, y digo, quizás sea el momento de replantearse esa cuestión, esto también, digo, para que no termine pareciendo como que hay un empecinamiento con una cosa. Pero bueno, es cierto que también el sostenimiento de determinadas políticas públicas, por ahí tienen estas, lo que parecen ser contradicciones. Otro tanto, digo, con el viaje, que yo la verdad que desconocía el monto de los gastos y demás, por supuesto hay uno y por principio pide que esto se maneje en los parámetros más austeros posibles. Pero también es cierto que particularmente en este viaje, o vinculado a este viaje, está la recepción de fondos para llevar adelante algunas acciones en nuestra ciudad. Yo en eso, digo, porque me ha tocado desde otro lugar, desde otra función, también participar de algunas de estas misiones. Y cuando uno la contrapone con otras necesidades, y siempre surgen necesidades más urgentes. Pero también es cierto que, digo, la ciudad de Santa Fe es una ciudad capital que necesita vincularse con el mundo. Muchas veces esto que parecen viajes a otro lado son absolutamente necesarios a los fines, por ejemplo, en este caso, de lograr fondos que van a estar destinados en un principio a un recorrido, a un paseo allí en el oeste de la ciudad, pero que también tiene obras que significan mejorar la zona, por lo cual es importante. Quizá cuando estemos todos en aquello, viendo ese paseo y recordando, porque ellos tienen como objetivo recordar uno de los hechos más lamentables que nos pasó como ciudad, que fue la inundación del 2003, cuando estemos todos ahí, no olvidemos de este viaje, ¿no? Pero bueno, creo que son las cuestiones que hay que asumir desde la política que por ahí para el vecino es más difícil de entender, incluso no se te quiere entender, pero bueno, tiene un poco que ver con el convencimiento de que uno está haciendo las cosas bien. En un minuto, ya tenemos que ir al flash informativo del canal, en un minuto, un minuto y medio, sintetizame cuál es tu inquietud sobre, digo, esto quiere decir la inquietud de muchísimos vecinos sobre un aspecto positivo de la seguridad que es la policía comunitaria, lo hemos destacado, la policía comunitaria me parece que dentro de las malas que tiene la seguridad es un punto a favor, es un punto fuerte. Sí, sí, me parece que una política pública que merece ser replicada, de hecho un poco el pedido que hicimos en estos días tiene que ver con eso, con tratar de avanzar lo antes posible la implementación de policías comunitarias en diferentes barrios de nuestra ciudad, porque la verdad que no solo el informe de Barranquitas es lapidario, en nuestro fundamento del proyecto decimos el informe de Barranquitas, que de paso es algo científico, también nosotros le sumamos la cuestión de la experiencia, digamos la expertise de la reunión en Barrio Roma por este tema, la reunión en Barrio Roma arrancó con la gente felicitando a la policía y después planteándonos fuertemente un reclamo a la política con relación a la posibilidad de que muevan el módulo de la policía comunitaria y demás, pero digo, la verdad que es una cosa rara, reunión de seguridad donde se arranque felicitando a la policía de haber sido la primera o la segunda en la que yo participé en mi vida, entonces la verdad que esto nos hace pensar que lo que hay que hacer es profundizar los mecanismos de formación de recursos humanos para tener policías comunitarios que de paso requieren una formación adicional con determinadas características, bueno un poco lo que le estamos pidiendo del Ministerio de Seguridad es que atento a los resultados, algunos desde la academia, como puede ser ese informe de Barranquita, otros de nuestra experiencia personal, se profundice la línea de trabajo y en definitiva podamos llevar mayores cantidades de policías comunitarias a diferentes barrios. Muchas gracias Carlitos. A ustedes. Carlitos Suárez, este, concejal de la clave esa fecha, ¿no? El día que fueron, no lo insultaron, no lo insultaron, no lo insultaron. Realmente, vos sabés que... La notaron en un papelito en la heladera, ¿no? No tiene que pasar, se ha percibido esto. No, 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 parece algo de la ciudad, pero en serio... No, por eso. Es muy raro, es muy raro y digo, aparte los vecinos diciéndonos, nosotros lo defendemos, haciendo planteos con relación a que tienen que estar mejor, la verdad que fue... Muy bien, la pausa, ya volvemos.